hola amigos qué tal hoy vamos a hablar de un tema que buscamos mucha información por internet y no he podido localizar nada pues yo hice el intento y y me salió bastante bien y quiero compartirlo con ustedes mi experiencia bueno esta es una correa que yo la hice no tengo muy buena cámara la hice con con una cámara de moto y bueno la correa para mí quedó como de fábrica prácticamente lo que me llevó algo de tiempo y bueno inclusive la unión acá pasa que la cámara mía no es buena el celular pero prácticamente que no se ve la unión acá está la unión a ver si con la lula a gato se ve bien el perfil casi casi ni se nota la unión bueno y este lado bueno este lado casi ni perfecto quedó casi bueno el tema que estoy que tener mucho cuidado al hacer la correa no y otra de las cosas que más o menos un centímetro fue que la monte por arriba de la correa la unión verdad y no le quise hacer muy muy largo él porque con ti más largo nosotros la la podemos montar digo va a resistir más pero va a frenar más el motor porque debería quedar más rígido entonces la fui puliendo verdad para que más o menos cuando pasara por el carril del motor no no se frenara entonces si no cuando escuchemos música y vamos a sentir que frenaba el plato bueno esta es la torna la mesa usted ven acá el motor acá tiene más o menos es como un centímetro y y más o menos tiene que quedar si es de un centímetro la medida que sea no la haga muy justa tiene que quedar un jueguito ahí no me decía que que la correa sea muy justa porque si no puede frenarse entonces es mejor que tenga un poco de movimiento y el ancho no sea muy muy justo al motor verdad entonces está la unicón con cemento de contacto verdad y con ese que pegan con el con el que pegan los parches de de la de las cámaras no 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 probado no pero esto fue con cemento de contacto que acá en uruguay es nuevo prem el que más se usa no pero en otros países bueno no sé si le llaman cemento de contacto o como le llaman y y está y esto la fui puliendo con una piedra una piedra meril o sea una piedra de banco de esas viste entonces yo le voy a contar una vez que nosotros no puedo agarrar el celular ahora tengo que apoyarlo en algo para explicar cómo el tema así a ver si puedo apoyar el tema si la medida la correa primero que nada este es el plato depende del plato que tengan ustedes va a ser la medida este es el diámetro yo la hice al diámetro del el plato verdad cuando tensa acá va el motor ahí entonces no puede ni muy tensa la correa ni muy floja porque muy tensa puede joder el motor y muy floja le va a patinar está entonces yo como que una correa muy ancha no quise tensa la muñe entonces le dejé unos milímetros de y un poquito floja y está y me quedó bárbaro y lo que hice yo fue pulirla o sea con la piedra meril la agarraba así con la con las dos manos supongamos que está la piedra y la iba girando así le va pasando por la piedra con las manos y la piedra iba puliendo 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 para que el espesor de de la cámara no no sea tan tan grueso y también para que para el apoyo no que quede bien bien pulida así y no tenga nada que o sea porque de este lado la cámara te van a ver que de un lado es más más porosa y del lado de afuera más lisa entonces pulí 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 lo más que pude el lado liso y luego lo limpie no con con una estopita con con hasta para sacar el resto no de que queda de la goma y bueno a mí me quedó te puedo decir que 10 puntos no porque a mí me había mandado otra pero resulta que ésta no me convencía como andaba la que me mandan y ésta creo que quedó mejor aún entonces por ahora estoy usando ésta no sé cuánto mira aguantar no pero por ahora pienso que va aguantar bien no entonces el lado pulido lo ponemos para el lado donde apoya el plato entonces ese es el tema no el tema está en la pulida si usted la pulen bien va a quedar a punto no entonces ahora ponemos el plato el plato acá y ahí está el motor no se ve mucho enganchamos acá el motor ahí perfecto ahí ven el motor para que vean ahí ahí está la correa ven entonces el lado pulido para al lado que apoya el motor ven y ahí gira perfecto perfecto gira y ahora yo le voy a prender acá para que vean cómo funciona perfecto no a mí me gira parejo el plato yo creo que tuve una suerte y para esto hay que tener más más darse maña no para estas cosas y bueno espero que ustedes se puedan dar maña y vean que no es muy complicado y creo que van a tener suerte con a mí te digo la verdad quedó como de fábrica la correa lo que sí es lo que le digo la unión traten de pulirla lo más que pueda para que cuando la correa pase por el motor no haga ni un tipo de fuerza o algo sino cuando van a escuchar música van a notar el frene ese el frene del de la reproducción bueno esto sería todo cualquier duda o consulta y bueno les voy a poner una foto ahí no sé cómo decir usted conoce lo que es una piedra de banco si le gustó el video suscribanse muy bien bueno sí muy bien yo no 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 no